En este mismo restaurante, cuando el picador criminal mutilador somía ser un cocinero, al igual que tú, solo que un poco más torpe. Luego, una noche, mientras cortaba las cangreburgers, ¡eso! ¡Él cortó su mano por error! Él sustituyó su mano con una vieja espátula y luego fue golpeado por un autobús. Y en su funeral lo despidieron. Así que ahora, cada día que él regresa al crustáceo cascarudo para ejecutar su terrible venganza. Hay tres señales que indican la proximidad del picador criminal. Primera, las luces parpadean toda la noche. Y luego, el teléfono suena y no contesta a nadie. Y por último, el picador criminal mutilador llega en un autobús fantasma que lo atropelló y golpea la ventana con su mano de espátula grasosa. Y entonces se aproxima lentamente a la barra. Y ¿sabes qué hace después? ¿Qué? ¿Realmente quiere saberlo? ¿Qué? ¿Estás seguro de que quiere saberlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué atrapa? Boca es boca. Yo, yo, yo solo... ¡No es verdad, Bob! ¡No es verdad! ¿Qué? ¿Estaba bromeando, tonto? ¿No es verdad? Por supuesto que no. Nadie tiene una espátula por mano. Solo estaba bromeando. Muy gracioso, Bob Esponja. ¿Qué? Las luces parpadearán toda la noche, como en la historia. Ya entendí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Diga? ¿Hola? ¡Hola! Buen intento, Calamardo. ¿Buen intento qué? El teléfono suena, pero nadie contestará. Me haces reír. Bob Esponja, no estoy inventando esto. Oh, no, no, no. Cálmate, cálmate. ¿Qué? No sabía que el autobús pasaba tan tarde. No, no, no. Ah, sí. Está dejando a alguien. ¡El píkabón! ¡El píkabón! ¡El píkabón! ¡No, no, 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 no! Podrían darme una planilla para empleos. Traje mi propia espátula. Llamé más temprano, pero no hablé porque estaba nervioso. ¿Tienes referencia? Un momento. Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? ¡Los Real!